Ahora la situación que atraviesan los trabajadores de motomandados aquí en la ciudad de Resistencia que están denunciando una competencia desleal por parte de una aplicación que presta servicio o que ofrece servicio por parte de una multinacional que no se encuentra hasta el momento regulada. Hemos llegado a esta instancia, digamos, estos tiempos pos-pandemia que en su momento fuimos trabajadores esenciales, digamos, en esos momentos terribles de aislamiento social en el mundo, digamos, hemos vuelto a la precarización histórica del sector, digamos. El motomandado hoy en día en la provincia del Chaco se encuentra en las mismas condiciones que hace 25 años atrás. A pesar de contar con precedentes a nivel nacional en materia de legislación y regulación municipal y provincial, las condiciones son las mismas. ¿Qué hace falta? La elección política. Nada más que la elección política, las legislaciones. Hay una ley provincial, la 2608, y la ordenanza municipal 9833 del año 2010, que todavía no se hace ejecutar, digamos, se pone en vigencia como corresponde. Que esto acarrearía, digamos, una mejora o una seguridad laboral para los propios trabajadores y también seguridad para el usuario, porque el que usa el servicio a la hora de abrir la puerta se va a encontrar con un cadete presentable e identificado en la empresa que llamó. Tratamos de, a pesar del incumplimiento de las legislaciones por parte de los Estados, avanzar nosotros mismos, digamos, identificarnos, capacitarnos, vender al usuario un producto de excelencia, digamos. Eso a pesar de todo, pero la verdad que nos vemos truncados al momento de la competencia. A ver, esta plataforma digital, muy reconocida, una plataforma multinacional, muy poderosa económicamente, es una empresa que brinda su servicio en la provincia del Chaco, totalmente ilegal. No cumple con muchos de los puntos plasmados en las legislaciones. Y para que la gente entienda, uno de esos puntos es que no tiene oficina en la provincia del Chaco. No hay una figura responsable de los actos de los propios cadetes y ni del servicio, digamos. No hay manera de reclamar ninguna de estas situaciones.